¡Aplausos! Sigo saludando al hincha de corazón del medallo Jovencito, usted que vio en el partido Cuente a ver hombre Excelente, recuperación del medallín Se ve la mano del técnico y los jugadores recuperándose Buen segundo tiempo Muy buen segundo tiempo, supo ser los cambios Que Dios lo bendiga papá Van saliendo los hinchas del medallo ¿Cómo vio al medallo joven? Bien, bien, excelente 2-0, vamos a Barranquilla a ganar Oiga, te vas para Brasil ¿Argentina cuándo? ¿Cuándo te vas? En estos días voy en bus Allá lo esperamos Sigo saludando al hincha de corazón del medallo Jovencito, disfrutó el partido Excelente ¿Y usted qué dice? Uf, inmejorables de medallos lo máximo ¿Ustedes qué son? Esposo Sí, denle un besito, denle un besito, denle un besito ¿Hay confianza en el técnico? Sí, bastante, buen técnico Que Dios lo bendiga Amén Sigo saludando al hincha de corazón Jovencito, ¿cómo me le va y el partido? Bien, bien, bacano ¿Le gustó? Buen medallo, claro Oiga, usted vino a ver fútbol 6 de la tarde ¿Usted qué? ¿No estaba estudiando? No, yo salí tempranito ¿Ah, salió temprano? Claro Para ver al Medellín Que Dios lo bendiga, papá Lo mismo Sigo saludando al hincha de corazón del medallo Joven, ¿cómo me le va y el partido? Súper, súper, buen partido Tremendo partido del Medellín ¿Usted de dónde viene? Venimos de Miami Sí, sí, claro ¿Y usted de dónde nació? Yo no estoy en Perú Usted nació en Perú Usted tiene cara de peruano Sí, hermano Que Dios lo bendiga, papá Gracias Joven, ¿y el partido? Primer tiempo muy difícil Segundo tiempo Creo que controlamos al rival Pero a Medellín le falta más profundidad Le falta un jugador que coja el balón en la mitad de la cancha Y meta filtros ¿Un Monsalve que se fue o qué? Un Monsalve De pronto hay que de la oportunidad de inicios Sí Nos faltan más filtros de mitad de campo allí adelante ¿Y el señor que es con usted? Mi papá Señor, lo felicito Tiene un buen hijo Sí Así es bueno criar los muchachos Es que si un hijo mío no es hincha del Medellín Entonces de quién? Cierto Hombre Oye, ¿y el partido? El partido estuvo bien La realidad es que nos hizo falta un golcito, hermano ¿Faltó un gol? Faltó un gol ¿Por el trámite? Pues sí ¿Cierto? Tuvimos oportunidad de meter dos más Pero no lo vimos capaz, hermano Que Dios lo bendiga Gracias, hermano Chao Salud, que sea muy bien Papá, hijo, bendiciones Saludes a... ¿Cómo es que se llama? ¿Al bajito? ¿Al bajito? ¿Cuál es el bajito? Luciano ¿Cuál es el bajito? Luciano Bueno, sigo saludando a los hinchas de corazón Joven, ¿cómo me le va? ¿Qué vio usted? Joven Gracias por lo de joven No, usted se ve muy joven En excelente partido Jugamos como... Se tenía que ver él jugando hace mucho tiempo Y nos dieron un poquito de pito Necesitamos haber metido cuatro, hermano Oiga, venga, venga ¿Sabe por qué, joven? ¿Sabe por qué? Usted tiene 45 del segundo tiempo Sí, sí, sí Que Dios lo bendiga, papá Sigo saludando al hinchas de corazón Señores Venga, venga, venga Lo que pasa es que en este momento Tres personas que pensamos mucho Y por eso no tenemos pelo Vamos a opinar del partido Perfecto Comience usted El partido Excelente, hermano Medellín está jugando muy buen fútbol Y como dice la gente Alejandro Restrepo Excelente técnico A mí me encanta Sí Y vamos a darle duro A todo lo que se venga En Argentina Vamos a... Sí Es duro, es duro Pero vamos a sacar Mínimo un empate ¿Qué dice el Calvito 2? El Calvito 2 A mí me gustó Medellín el segundo tiempo El primer tiempo Me parece que nos manejaba mucho el partido Pero el segundo tiempo Sí, sí mostró mucho más el Medellín Me gustó los cambios Alejandro Restrepo Pues muy bien Que Dios los bendiga Amén Pero decime una cosa Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Mira, mira El Calvito 3 El Calvito 3 Opinión No, un excelente partido Definitivamente Así es que tenemos que jugar Sí Ave María Y vos nos denaciste Aquí nada más En la clínica León 13 Sí Señor, que Dios los bendiga A ustedes también Son hinchas del Medellín Hinchas de corazón Vea qué bonito son hombres Con esa cabecita brillante Chao Raúl, 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 Raúl